...continental que tiene que ver con la jornada de paz y dignidad de la ruta sur. Estamos con el lonco Alejandro Buenchupán de la comunidad Tequel Mapu. Alejandro, buenos días, ¿cómo le va? Sí, buenos días, bien. Acá estoy atendiéndolo y escribiéndole un poco de la actividad que se va a llevar a cabo en los próximos días. Contanos en qué consiste esta sexta carrera que en este caso lleva como título Honrando el Espíritu de la Madre Agua. Bueno, eso es como protegiendo y manteniendo el cuidado, el respeto que se le debe tener a la Madre Agua como la Madre Tierra, el Padre Cielo. Para nosotros los pueblos originarios, en este caso el pueblo originario Mapuche, un gran respeto por la Madre Agua, la Madre Tierra, porque si no es por la Madre Agua nosotros no tendríamos la vida, porque la Madre Agua es para alimentarnos, para tener todo lo que es vegetal, el mundo vegetal, los verdes, las frutas, las verduras. Alejandro, esta carrera comenzó en Ushuaia el 30 de abril de este año. Sí, ya viene corriendo ya montones de kilómetros, viene por todas las ciudades, pueblos y parajes, de todo el extremo sur de la Patagonia Argentina, desde Ushuaia, pasando por Punta Arena, Chile, y de vuelta vuelvan a la isla, o sea, Tierra del Juego, pasando por Río Grande, o sea que recorren todos. Hay competidores de todos los países, vemos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Esto es una movida realmente integradora de todos los pueblos originarios de Latinoamérica. Sí, esto se lleva a cabo cada cuatro años, cada cuatro años recorren todos los continentes, de estos dos continentes, o sea, Centroamérica y Sudamérica, pero también vienen de Norteamérica. ¿Cuándo van a estar pasando por aquí, por Bolsón? El 28, 29, el 27 estarían en Cusame, el 28 estarían saliendo de Cusame para acá. Si es competencia o posta. ¿Es una carrera de competencia o es de posta? Es una posta, es una posta de atlética de pueblos originarios, una posta espiritual. ¿Qué actividades van a celebrar? La consigna es de honrar a la madre naturaleza, a la madre agua, a la madre tierra y a todo lo que es alrededor de nosotros, del mundo en que vivimos. ¿Qué actividades van a realizar esos días que la posta esté pasando por aquí, por el Bolsón? Y bueno, el Bolsón es una ciudad cordillerana del Andes Patagónico y bueno, el Bolsón es solidario, toda la comarca tiene para el 42, todas las poblaciones están siendo avisadas, escuelas, todo. O sea, nosotros queremos que toda la humanidad de esta zona participe y que reciba a los atletas que vienen de diferentes partes del continente de América y que lleguen a esta latitud de la cordillera de aquí del Bolsón, bueno, va a ser algo único, algo maravilloso, algo importante. ¿Van a estar los tres días acostados aquí o van a ser la pasada de los distintos atletas? Un día y una noche, así que la población del Bolsón, toda la ciudad del Bolsón, toda la ciudadanía puede participar, saludarlos, va a haber una conferencia de prensa con ellos para que ellos describan un poco su actividad, su objetivo de esta posta, que la población de esta zona pueda entender, pueda recoger un poco de estas inquietudes de esta hermosa posta que ellos están realizando por toda la Patagonia. ¿En qué lugar van a estar llegando? ¿Algún lugar específico para que la gente pueda recibir a estos corredores? Todavía no tenemos nada seguro, no hay nada concreto, pero estamos gestionando ante las autoridades municipales. O sea, mañana presentamos una nota al señor Intendente para hacerle saber la inquietud esta de la organización del recibimiento de esta carrera, de estos hermanos que vienen corriendo, de esta posta atlética de pueblos originarios y también muchos hermanos que no son de pueblos originarios, son adherentes, son gente que se agrega, se integran a esta carrera por el hecho de compartir y convivir esta hermosa... ¿La carrera es pedestre y ciclística? ¿Cómo es? Es que corren, se meten a unas tráficas, a unas combis, tráficas que van a acompañar. Cada ciudad y cada pueblo tienen que recibir a esta posta. Acá el Bolsón tiene que recibirlo y tiene que tener, o sea, acompañar, colaborar con un par de tráficas para trasladarlos a TETAS de Bolsón a Bariloche. ¿Vale a decir que corren unos kilómetros y el resto lo hacen en vehículo? Sí, ellos corren, se van bajando de las tráficas, corren un poco, se ven eso y bajan otro, así es alternado, no es que siempre corran y que no anden únicamente correr, es alternado un poco.